TANTOS DÍAS INTENTANDO Y ESPERANDO RESOLVERTE Algo me dice, mejor alejarte Dice que mi intuición siempre es errónea Pero esta vez Algo me dice, mejor alejarte Mírame, el sueño hecho pesadilla Oh, no sé, esto no es para mí Mírame, el sueño hecho pesadilla Tanto tiempo dedicado a la ilusión alimentar Y por la realidad fui devorado Aprendida la lección sea donde nunca regresar Solo los gatos tienen siete vidas Mírame, el sueño hecho pesadilla Estaré, ligero para la salida Mírame, quemando este viejo libretto O lo sé, esto no es para mí Mírame, el sueño hecho pesadilla Mírame, el sueño hecho pesadilla Mírame, el sueño hecho pesadilla